Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor por ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio Tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón Si yo contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás Lo había hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio Tenerte Y verme en esos ojitos verdes De donde vienes Me pidió que le escuchara, que me calmara y no era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará, me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie, pa' corregirme mucho menos por denarme Y que si un día quisiera aprender principios, seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje, no me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de entenderla, y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles, pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado, lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente a la cruda, me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa, y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón ¡Gracias! Música Como tienes la culpa, de lo que aquí paso, se me fue de las manos, comencé a sentir amor, te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo, ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor, solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos, no me bastó y la visión por tenerte fue creciendo, y me dejé llevar perdiéndome en tus besos, las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás, y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quise dar, y se me olvidaba, que esta relación no es nada, y me dejé llevar. Música 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 Lo mejor, que te paso, se supone, que eso era, haya tu, si no fue así, yo te quería de adeveras, el bien tonto, el corazón, pues te enamoras, siempre me pasa lo mismo, lo doy todo y no valora. Música Esta noche se me olvida, que te di mi corazón, tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol, hoy me fumo tu recuerdo, y todo lo que prometiste, aunque estoy mal herido, se que no voy a morirme, Esta noche se me olvida, que esta noche se me olvida, cuando te dije te quiero, lloraré lo necesario, y me levantaré de nuevo, una más, una menos, y al final, mira que sigo, y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido. Música 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 Quisiera al menos, quisiera al menos, tener idea, una forma, una manera, de arreglar lo que pasó, que tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo, con tener tu amor. Música Me diste de tu amor, me diste de tu amor, te mostraste a tu manera, realmente lo que es querer, provee de tus caricias y tus besos, y yo mismo me sentencio, a nunca volverlo a hacer, te fallé, Música 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 Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión no querer volver conmigo Sé que no lo encontraré pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podría vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ Kevin Mox DJ Kevin Mox El hubiera Ya no existe No hay mañana Ya pasó El pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre Se cumplen doce meses Que el malo se fue Por atrabancado Por no ser dejado Yo creo que por hombre Ay júzguelo usted Una super Una 9 Un cuerno de chivo Un R que más da Yo portaba orgullosamente Una 380 que vio mi final Y de que servía traer ese día Un fusil más grande Si no dejan ser Valientes, cobardes, sicarios de mentira Llegan por la espalda No me pude defender Acumule muchos puntos Andando en el pozo de agua Siempre anduve con la güera En las buenas y en las malas Solo le pido un favor No deje solo a mi hermano Pásale mi puntuación Mis bonos acumulados Juntos fuimos el yin yang Yo fui el negro Eres el blanco Eres de buen corazón Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es pa' que se pongan a llorar Es pa' que se echen una a mi salud Pero en las 5 de mayo Todavía me he hecho un taco Antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco A un poco de plomo unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco Quise dar el brinco Salir por la ventana Pero ya no pude Que mal quedó la Nissan Alcancé a comer buñuelos Sarcásticamente antes de Navidad Tenía listas un par de bromas Ay si me falló Ay si me falló Ya no pude llegar No conocí el 11 Me faltaron 6 días Ay me lo platican Cuando anden acá Ay saqué la cuenta Ni números y fechas Para el que no sepa El malo de Culiacán Bueno aunque al final de todo No creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían O si decía el alto mando No se vayan a enredar No crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal Aunque tal vez por allá ando Muchos aquí aún se preguntan Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean como quedó el martillo Él hubiera Ya no existe Ya lo sé Se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que a la vuelta de un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sin dejar cicatrices Te voy a olvidar Música También sé que en la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música Tú juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos dame una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos dame una vez más Y en definitiva esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe porque de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Y asimilar Que llegamos tan caray como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des Aún no lo des Por eso Si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra Quien inventó 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 Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres, eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Que soy un cabrón Que soy mujeriego Borracho, machista Que no sé querer Que han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste entregarte tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido Para que te quedes No es el mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste entregarte tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Por más que has buscado ¡Bien! Música Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema, sabes que el problema no solo es mío Es de los dos y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora se hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Es repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda, sabes que es la verdad Y es que no es tanto, es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo si aprendí a quererte Es no lo suficiente como para rogar Como para aguantar No te quedes muda, no te quedes muda Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y el mejor, que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Y me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Y me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines Que sea fácil despedirme Los recuerdos se mentonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente Como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Se quité la soledad Pero no te doy compañía Te mereces algo más Y en el fondo Sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Que lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar la herida La sigo y me siguen Le gusto y me gusta Y si sucediera algo La idea no me disgusta La pienso tratar Y ella está consciente Tampoco le soy Tan indiferente Y de esto algo bueno Tiene que salir Yo poco soltero Y sin compromiso Yo como sea me escapo Y ella no pide permiso Yo con mi sarcasmo Ella su sin directas Yo perfeccionista Ella tan perfecta Yo con mi parece Ella su según Tenemos tanto en común Y eso se agradece Porque como quiera Lo cualquiera quiere Y si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario No ha salido uno De su vocabulario Yo soy necesario Porque se ven varios Que por más que quieran Se quedan queriendo Y voy a intentar No pasa que quede Solo en el intento No pasa de eso Voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Avisada La espero y me esperan Y ya está tan la espera Y espero que no empiece A desesperarse He guardado un beso Y pase lo que pase Va a llegar a ella Después del largo viaje Que ya hemos pasado Para coincidir Y lo vuelvo a repetir Y eso se agradece Porque como quiera No cualquiera quiere Si ella quisiera Me daría el avión Pero a lo contrario No ha salido uno De su vocabulario Y eso es necesario Porque se ven varios Que por más que quieran Se quedan queriendo Y voy a intentarlo No pasa que quede Solo en el intento No pasa de eso Voy por todo o nada Voy por todo o nada Ya puedes considerarte Ocupada Ocupada Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil Olvidarme Como tres Me equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Se te olvidaba Que eres mía Y nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro Que me vas a recordar Y ojalá que se sepa El camino Para encender tu piel Que te de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa El camino Para encender tu piel Que te de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón para mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiestada con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba Y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón para mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Seguramente esperabas Que te hablara esta noche Tomado como en las anteriores Pero antes de ir real Ya no como Y si acaso una ocasión extraordinaria Me aseguro de borrar tu número antes Seguramente publicas Todo lo que publicas Con el afán de darme la madre Y tus comentarios Van con la consigna De acabarme Pero para eso se ocupa Que tomes un pulso Donde yo doy las clases Seguramente Y hasta inconscientemente Se te sale mi nombre De manera frecuente Yo es que soy tu presente Tu pasado y seguro Estoy en tu lista Te metas a futuro Sigues con el viejo truco Niña indiferente Pero te están muriendo Porque te tenga enfrente Y vas a ver Que hasta gritas Que me necesitas Apuesto que ya no podré salir De tu mente Que será indispensable En tu vida Eso es seguramente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente Ya está inconscientemente Se te sale mi nombre De manera frecuente Y es que soy tu presente Tu pasado y seguro Estoy en tu lista Eso es seguramente Eso es seguramente Se me olvidaba Decirte que te amo Que te quiero Como a nadie Yo he querido Sin tus caricias Yo me siento mal herido Y sin tus besos Y sin ti No sé vivir Te quiero mucho Y sé que soy correspondido Eso me hace Mucho, mucho Muy feliz Si yo supiera Si yo supiera Que tú nunca Me has querido Que la tristeza Me pudiera Yo morir Te quiero Me quieres Te adoro Y me adoras Vida mía Mi cuerpo Mi vida Y mi alma Son de ti La dicha La paz La felicidad Mi vida Yo no entendía Hasta que te conocí Si Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras, vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad, mi vida Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí De plano no hubo solución y consta que en mí no quedó Ya no se puede rescatar algo que está perdido Y aunque siga sintiendo amor, mi corazón dice que no Ya no quiere volver a vivir con mi amor Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento y volvimos a pelear Y si mejor me marcho para no hacernos daño Porque no tiene caso, regresa Y si mejor me ofreces, odiarme para siempre Y de una vez se cierre toda posibilidad Y si mejor me olvido, es lo que tú y yo ya vivimos Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar Y si mejor me marcho para no hacernos daño Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar Es lo que tú y yo un día vivimos Fue un error, estuve en mala noche cuando te empecé a besar Y por qué no quitarnos esa duda de una vez, por qué no intentar burlar la sociedad en contra de la ley. Que nos divinca el respeto y el placer, es un gran riesgo y yo no quiero correr con usted. Y por qué no tomar en cuenta mi proposición, no descartarla también, por qué no le da oportunidad a la pasión. Por qué no me programa una cita en una cama, para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla. Y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted. Por qué no me engalana una noche, una mañana, con su grata presencia y me alegra la existencia. Y por qué no. Y por qué de una buena vez no se da cuenta que ya no soy Alfredito. Soy Alfredo, pero solo para usted. Por qué no me programa una cita en su cama, para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla. Y es que sé perfectamente que algo se trae entre piernas. Por qué no me sorprende con un sin esperado. Por qué no dejar de lado la diferencia de edades. Por qué no se da cuenta que este niño ya no es niño. Y si hablamos de cariño, el mío por usted ha cambiado. Y por qué no reconoce que le gustó esta canción. Y si hablamos de cariño, el mío por usted. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer. No me pidas cosas que no sé. Yo no sé. 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 Pasamos al sofá, y un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No debemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, yo no sé Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina No demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfrute sus caricias y su primer beso fue mío Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo, yo no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfrute sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Tus lágrimas parecen sinceras El rima, el corrido evidencia El dulce sabor de la derrota No sé si estoy sonriendo de miedo O es que sencillamente disfruto Tu arrepentimiento a cuenta gotas Tus lágrimas parecen sinceras Tanto que pienso muy seriamente En ya levantarte el castigo Yo no sé aquí quién es el que pierde Pero dime si acaso eso importa Yo no puedo estar ya más sin verte Si tan solo hubieses escuchado Fueras aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Tal vez sin usaras maquillaje Sería un poco menos evidente El desgastamiento en tu persona Quizás si no te ganara el coraje Jamás te hubieras ido de viaje Y tendría otro título en esta historia Jamás te hubieras ido de viaje Ya más encontradas en tu persona Te hubieras ido de viaje Tus lágrimas formaron un río, tu adiós a mí me dejó un desierto En el que casi moría de frío, no me dejas otra alternativa Que rodear tu cuerpo por mis brazos y secar con besos tu mejilla Si tan solo hubieses escuchado o hubieras pedido explicación Tal vez mi argumento habría importado Si el cielo no estuviera tan gris, el invierno a punto de llegar El diálogo no tendría sentido Si la visita fuera casual, si hubieses tardado un poco más Al corazón le haría caso mi sol Tal vez si no usaras maquillaje, sería un poco menos el deseo Que me está orillando a darte un beso Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, 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 déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no sepa de mi desesperación Que no se entere que estoy muriendo Que de la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regreses si lo hace por compasión Dejela que sea feliz con el que quiera Dejela que se le olvide mi querer Ay, 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 déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Ay, 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 déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que estoy muriendo Que de la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regreses si lo hace por compasión Dejela que sea feliz con el que quiera Dejela que se le olvide mi querer Ay, 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 déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Ay, 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 déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que estés donde estés Ay, 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 estoy muy bien No se te ocurra pensar que te hago falta Yo no soy opción a estar en tu vida Yo no te convengo, dime cómo diablos ¿Quieres que lo digas? No voy a volver ¿Ves cómo te fue? Sinceramente voy a causarte otra herida Estoy advirtiendo para que no llores Yo no soy tan malo, no voy a volver Ni aunque me perdones Estás mejor sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo Pero mejor vete, tú confía en mí Honestamente, este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes No toda la vida, tú confía en mí Estás a tiempo, mejor vete de mi vida Estás mejor sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo Pero mejor vete, tú confía en mí Honestamente, este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes No toda la vida, tú confía en mí Estás a tiempo, mejor vete de mi vida No toda la vida, tú confía en mí No toda la vida, tú confía en mí No toda la vida, tú confía en mí Conserva balada que esperanza Aún conserva en mí, mi mente de estúpida idea Hoy me liberan la gaña, me lavo la cara Y pongo los pies en la tierra Hoy me doy cuenta que el mundo no tira a mi alrededor Hoy me lastima la espina que nunca mire en la flor Hoy pierdo lo invito en el amor Eugenia, toda mi fe puesta en tu cara A tu mirada, sobre todo tu inocencia Tu jamás me diste alas y ese pequeño detalle Yo nunca lo tuve en cuenta Hoy se viene lo difícil, hoy tengo que asimilar Hoy se me comprime el alma y no me deja respirar Hoy es el inicio del final Hoy me ocuparé de ser un poco más sencillo En cuestiones de amor en cuanto a ti Y a mí, que te vaya bien Y a mí, pues a mí quién sabe Tal vez te siga la huella Tal vez me pierda en el aire Aunque pensándolo bien Ya no me retractaré Tengo que besar tus lacios Acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida Saberte mi mujer Espero que no sea tarde Para intentarlo otra vez Para intentarlo otra vez Aunque pensándolo bien Ya no me retractaré Tengo que besar tus labios Acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida Saberte mi mujer Espero que no sea tarde Voy a buscar la manera Para restablecer Lo que llevaba avanzando Y lo recuperaré Quiero que borres la imagen Que en fea que tienes de mí Dice que voy a pintarte Una carita feliz Una carita feliz Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames Cuando quiero tus perdones Yo te entregué Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches Junto a mí Ojalá y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a milagro Pues a milagro hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Ojalá Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches Junto a mí Ojalá Que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá Ojalá Que nada te haga regresar Pues a milagro hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Disculpe usted ¡Ah! ¡Ah, mujer! ¡Ah! 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 Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar De modo más a mal Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Dice Le gusta muy Que la esperan Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más La vuelve loca Mas nunca dude De su amor No hay que esperarse Que ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso, mi amigo Eso ¡Ote grita! ¡Eh! Disculpe usted Le voy a aconsejar Del modo más a mal Yo creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido ¡Eh! Le gusta mucho Que le lleve Serenata Que la despierta ¡Eh! ¡Eh! Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más La vuelve loca Pues nunca dude De su amor No hay que esperarse Que ella es más fiel De lo que puede imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo ¡Eh! 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 Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus retas Y como la ves Y dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar en toda mi libertad No voy a apostar en toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar el café de soltero Y saldré a lucirlo Y esta noche me estreno Y espero que tu También hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedo Por mi no quedo El problema es que tu Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Y anda suelto un amante Con la novedad mi general Con la novedad Que para mi rogar Nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien Después de todo el mal Te deseo buena suerte Yo voy a intentar Encontrar un lugar Donde me sienta alegre Y creo que al parecer Tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tu También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedó El problema es que tu Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante ¡Suscríbete! 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 Y ahora resulta que te mueres por volver Y me aseguras que has cambiado Y te arrepientes de De haber causado Tanto daño A ti en mi corazón Y no haber valorado Todo lo que te daba Mi amor No te preocupes Que no te vuelvo rencor El pasado es pasado Y tu fuiste una gran lección Pero con la pena Hoy te informo Que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron Como esperabas Por eso es que a mí Tú vienes de rodillas Y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí Ya no valen nada Y ese llanto solo refleja El descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira Ya lo tengo comprobado No sé que no vales nada No te preocupes Que no te guardo rencor El pasado es pasado Y tu fuiste una gran lección Pero con la pena Hoy te informo Que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron Como esperabas Por eso es que a mí Tú vienes de rodillas Y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí Tus palabras pa' mí Ya no valen nada Y ese llanto solo refleja El descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira Ya lo tengo comprobado No sé que no vales nada Música Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Mira como me tierras chiquititas León Álvarez Y su norteño ¡Ando, oigan! Música Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Música 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 Aunque el mundo se encuentre al revés Yo mantendré una sonrisa Y todo porque sé muy bien Que las cosas van a cambiar un día Para mí Y por lo pronto Yo espero en la banca Pero a Doña Blanca Jamás la descuido Y por lo pronto Trato de entretenerme Es malo ser impaciente Y el tiempo es muy buen amigo Yo por lo pronto Me la llevo calmada Mi risa no se acaba A pesar que no hay motivo Música Que diferente se mira de afuera Yo pensaba que la escuela Iba a ser más desgastante Pero me hice de amigos Tranquilo Paso a pasito Logré salir adelante Y este es un pequeño detalle Pa' mi gente del Tebo De su amigo Alfredo Oliva Música 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 Mientras la arena Siga café Y el mar me espere hasta que salga No hay prisas No hay prisas tampoco No hay prisas tampoco Porque apresurarnos Hay que mantener la calma Y aguantar Y por lo pronto Yo voy calentando Por si dejo el banco Y regreso a las canchas Por lo pronto Forjo un buen cigarro Entre amigos Lo comparto Y lo mato A mis anchas Yo por lo pronto Veo la foto De mi sangre Sé bien que mi Dios Es grande Y le pido Volver a verlos No me arrepiento Ni me doy golpes De pecho Y es que gracias A esto Ha habido Pan en mi mesa Lo que en verdad Lamento Es provocarle a los míos Tanto dolor De cabeza Y por lo pronto Tengo la esperanza De que la balanza Este de mi lado Y por lo pronto Yo sigo entusiasta Y sacaré la casta Tengo fe en mi licenciado Voy a volver Aunque el mundo Se encuentre al revés